Muy buenos días, estamos hoy en el Ecoparque de las Garzas, en Cali, Colombia. Hoy vamos a aprender a elaborar un filtro artesanal para pequeñas cantidades de agua con materiales reutilizables. Los materiales que vamos a utilizar son una botella plástica transparente aproximadamente de litro y medio, como esta. Un trozo de esponja o espuma. Un retazo de tela largo. Y una navaja. La botella plástica también puede ser de 2, 3 o más litros. Para iniciar la construcción de nuestro filtro artesanal, primero tomamos la botella plástica y la cortamos de manera que separemos la base del resto del cuerpo. Con la navaja a la base de la botella le vamos a hacer varias perforaciones de esta manera. Ahora tomamos la tela, la doblamos y la enrollamos de la siguiente forma. El ancho de la tela puede ser unos 7 centímetros aproximadamente y el largo depende del tamaño de la botella. La tela puede ser poliéster o alguna similar. Hacemos el rollo calculando el diámetro de la botella que estamos utilizando para construir el filtro. La espuma la cortamos en dos partes iguales, 2 centímetros de alto y debe tomar la forma de la botella. El filtro se arma de la siguiente manera. Tomamos la base y la colocamos dentro de la botella. Luego colocamos la espuma o la esponja. Seguido de la tela que habíamos enrollado. Y finalmente vamos a poner el otro pedazo de espuma. Y el filtro nos queda de esta manera. La idea de este filtro es clarificar el agua y retener los residuos sólidos que se encuentran en ella. Si queremos considerar esta agua como agua segura, entonces debemos hacerle un proceso de desinfección que lo veremos más adelante. La idea de este filtro es clarificar el agua y retener los residuos sólidos que se encuentran en ella.